Los representantes de los ganaderos, centros agrícolas y productores de leche de todo el país exhortan a través de una carta al presidente de la república, Lenín Moreno, que se prohíba rotundamente la mezcla de la leche con el suero. De suero a leche pura, aparentemente falseando a una realidad y engañando un tanto al consumidor. Dicen que en los últimos años, ciertas industrias vienen haciendo ese proceso y perjudicando a más de 270 mil productores de todo el país. Decimos firmemente un no rotundo a la mezcla de leche de suero líquido. Uno de los pequeños productores de leche es don Luis López, oriundo de pacto del noroccidente de Quito. Asegura que es una competencia desleal de ciertas industrias lecheras. No podemos estar en manos de tres o cuatro sinvergüenzas malos ecuatorianos industriales que nos quieren a nosotros apartar de la producción. No nos van a liquidar. Si nosotros tenemos una utilidad de cinco centavos por litro, en 100 litros son cinco dólares diarios. En 30 días son 150. Por otro lado, existe el malestar de la ciudadanía. Dicen que toda clase de leche que se venda en el mercado tiene que ser pura. Uno paga por lo que dice leche entera y nos están dando suero. No me parece que sea correcto. Nos están robando prácticamente. Y es uno paga por leche pura que le dicen, pero en realidad no lo es. Ante esto, los representantes de los gremios lecheros destacan que el suero de leche líquido en su mayoría proviene del sector informal, que no cuentan con los estándares de calidad para el consumo humano. Para vecinos en TV, César Paredes.